como ven la puerta se cierra sola así que vamos a recorrer tantito la puerta hacia afuera de la bisagra hacia acá hacia la orilla para ver si podemos evitar que esto siga sucediendo lo primero que vamos a hacer es quitar los pernos vamos a quitar los pernos de las tres bisagras descolgamos la puerta y corremos tantito a ver qué pasa para descolgar la puerta hay que verificar que la bisagra se tenga un perno primero hay dos formas puedes utilizar un desarmador plano hasta levantar el perno o puedes utilizar un clavo y levantar por debajo para que salga creo que esta manera es más fácil lo que vamos a hacer es recorrer esta bisagra para allá recorrer los pernos mas rechazar la puerta para que los pernos de la puerta no se rechazar su pernos, no hay un punto lo que vamos a ver lo que pasa lo que vamos a hacer es ver Recuerden respetar las marcas que le hicimos para que quede perfecta con la otra parte que quedó en el marco, ahora marco, lo que hago es marcar con un clavo, donde voy a atornillar para que quede a marcar, una vez marcado, metemos el rullo y el rullo y el rullo y el rullo y vamos a probar, vamos a colgarla nuevamente y vamos a probar a ver si ya con solo este movimiento que hicimos ya queda bien, ya deja de cerrarse sola Bueno ya la colgamos otra vez, ya le pusimos los pernos nuevamente y vamos a probar si se se sigue cerrando sola Listo Con eso reparamos este pequeñísimo problema